en Noticias Caracol, el periodista es usted. Vean, por ejemplo, este reporte que nos hace llegar Francisco Javier Barón desde el corregimiento de El Chiquí, en San Bernardo del Viento Córdoba. Nos cuenta cómo la comunidad lleva años esperando que se concrete la promesa de la construcción de un puente que les permita mejorar sus condiciones de vida. Desde San Bernardo del Viento Córdoba, especialmente desde el corregimiento, El Chiquí, queremos presentar el mal estado del puente y de la vía. El puente es un conector entre el corregimiento Chiquí y San Bernardo del Viento. Es un puente artesanal que tiende a caerse mucho ya que nunca ha sido hecho de concreto. Y es la promesa de todos los políticos en cada campaña. Por eso queremos que nos escuchen a nivel nacional sobre esta situación. Soy un doliente de esta comunidad de Chiquí. He venido batallando hace tiempo, mucho tiempo, tratando de que este puente nos los mejoren o nos los construyan para poder sacar nuestros productos agrícolas de la región que están estancados y que se encarece la mano de obra. Ojalá un mandatario sea a nivel nacional, departamental, nos dé la mano, nos preste atención y nos brinde su mano generosa para que esta comunidad salga de este atraso de décadas en la que vivimos y no le vemos rumbo, no le vemos un fin de cuándo vamos a terminar esta pesadilla que vivimos aquí en este corregimiento de Chiquí. Además, la vía que comunica Chiquí a San Bernardo del Viento está en mal estado y en épocas de invierno es intransitable. Francisco Javier Barón Mercado para Caracol Noticias, el periodista soy yo. Y nos siguen llegando.